El alfiii Oh, pero si nos vamos a ver Ya nos da un poco más no, 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 se... puede ser esto? bueno, no, ¿tiene importante? ¿es eso? entonces, ¿de dónde, este modo? ¿por qué es esta higión toda? ¿ por qué grande esa? ¡ Está bien! ¡ total la heredad! ¡as gracias! hola, ¿es qué la heredad? ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 Cualmente, fueron adecuados adecuados a este objetivo. Y también se puede utilizar adecuado. Relativamente adecuado. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Pero ya se puede ver la descripción. En el video donde se muestran, se muestran los ojos de la corte. En la lista de la corte de la corte. También hay una cámara misma que tiene una cifra, que da una cifra de la corte. Yo utilizo una cifra de la corte. y también usamos para la luz de la luz de la luz. También damos la luz de la luz de la luz. Si, con la luz de la luz de la luz, se veía un ejemplo de lo que es muy útil. No sé, ¿qué más podemos decir sobre este micrófono? Por otro lado, por la parte de la luz de la luz de la luz, por la parte de la luz de la luz de la luz, regulación con el rejecimiento y regulación con el objetivo de este modo, y da esta una una visita. Entonces, por lo tanto, yo puedo ahora este micrófono, por lo tanto, el micrófono, por lo tanto, este micrófono, por lo tanto, en el botón, y lo voy a mostrar todo lo que me necesita. Bueno, en principio, todo. La única problema es que la compra, es que me envió un disque programным обеспечением, disc был косячный. Но обратился к продавцу, и он мне просто дал ссылку на ПО для данного микроскопа. Я его просто скачал и все установил на свой ноутбук, и все. Я не знаю, чего еще обзирать парни. Ну вот, надеюсь кому-то это было полезно, нужно. Все, всем пока.